Hola, bienvenido a Raymed, tu canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre el abordaje de los pacientes con palpitaciones. Tenemos que las palpitaciones no son más que percepciones subjetivas de la actividad cardíaca, exactamente los latidos del corazón. El paciente refiere que su corazón no está latiendo bien, de hecho es el motivo con el que con mayor frecuencia consultan. El paciente puede ser causado por múltiples entidades, dentro de ellas se recalca la que con mayor probabilidad lo causa, que es las palpitaciones de origen cardiogénicas. Estas representan alrededor del 43%, seguida por un 31% dado por un componente emocional, 10% en donde tenemos otras causas como podrían ser inclusive enfermedades tiroideas, frocomocitoma, etc. O inclusive en un 16% se van a catalogar como idiopáticas. Ahora, cuando hablamos de cada una de estas causas, pues debemos tener presente cuáles podrían ser las mismas y escudriñarlas. Dentro de las causas cardíacas, pues son todo tipo de arritmias las que me pueden causar. Dentro de ellas tenemos la fibrilación auricular, flútero auricular, extrasístoles ventriculares o supraventriculares, taquicardia ventricular, enfermedad del nodo sinusal, marcapaso, insuficiencia aórtica, enfermedades valvulares de todo tipo, o inclusive la hipotensión ortoestática. En el componente emocional tenemos que los trastornos de pánico, de ansiedad, la somatización, angustia o inclusive episodios de depresión pueden llevar a la generación de palpitaciones. ¿Ok? Hay algunos fármacos que también pueden causármelo. Y regularmente deben tener presente que los fármacos que causan palpitaciones son fármacos que tienden a exacerbar la actividad cardíaca. Dentro de ellas tenemos los beta-drenérgicos, teofilina, la cafeína, la nicotina, algunas drogas como las anfetaminas y la cocaína, vasos dilatadores y los anticolinérgicos. Dentro de otras causas que pueden llegar a desempeñar alrededor del 10 al 20% de las palpitaciones tenemos la tirotoxicosis, puede generar un hipertiroidismo, por ejemplo. Luego como si toma, la fiebre per se puede dármelo, la anemia también, el embarazo, la hipoglicemia, el ejercicio o inclusive el estrés. Ahora, en el abordaje del paciente con palpitaciones, lo primordial es descartar de que ésta no sea de origen cardíaco. No sea de origen cardiogénico, ya que en dado caso sea de origen cardiogénico, pues hay que tratar la noxia o la condición de base, llámese una arritmia, etc., que sea la causante o la redundancia de las palpitaciones. Ahora, hay algunos predictores de severidad que me aumentan la probabilidad de que dichas palpitaciones sean de origen cardiogénico. Dentro de ellas tenemos el sexo masculino, el tener ya una enfermedad estructural cardíaca de base, las palpitaciones que tengan una característica irregular, esto nos habla muchísimo sobre correlación con la FA, y que la duración de las palpitaciones sea superior a 5 minutos. Si tenemos cualquiera de estos predictores, pues va a haber una mayor probabilidad de que tengamos un síncope de origen cardiogénico. Sin embargo, dicho diagnóstico claramente debe ir basado en una correcta anamnesis, un correcto examen físico y la identificación a través del electrocardiograma de dicha rima. En el video de hoy, más que todo, me quiero centrar en la anamnesis y en el examen físico. La parte del electro lo podríamos tocar en otro video. ¿Ok? Respecto a la anamnesis, hay que saber identificar factores desencadenantes de las palpitaciones, como pueden ser el alcohol, el cual es cardiotóxico y puede generarme palpitaciones, algunos medicamentos o drogas ya comentadas con anterioridad, o inclusive hay que preguntar al paciente si dichas palpitaciones se desarrollan en algún contexto de estrés o algo por el estilo. Características de las palpitaciones, ¿cómo las refiere el paciente? Si son irregulares, si son regulares. En dado caso que sean irregulares y rápidas, esto es muy disidente de la fibrilación auricular, por ejemplo. Mientras que si son regulares y rápidas, esto me habla mucho de una taquicardia ventricular. Síntomas asociados, regularmente si se asocia a disnea, angina o episodios de síncope, esto podría inclinar la balanza hacia un origen cardiogénico. Mientras que si se relaciona con temor, ansiedad o desespero, me inclina la balanza hacia quizás un componente emocional. Claramente aquí también hay que identificar, ya como ya comentaba anterioridad, enfermedades de base que puedan también manifestarse con palpitaciones. Y la frecuencia también es importante, ya que a mayor frecuencia, perdón, entre más episodios de palpitaciones tenga el paciente a lo largo del día, pues existe una mayor correlación con origen cardíaco. Algo importante también que encontré es que sin dichas palpitaciones, se perciben además del tórax, también en el cuello, esto tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 100% para la taquicardia por reentrada nodal a B. En el examen físico debemos tener claro algo y es que la mayor parte de los pacientes que consultan con palpitaciones, pues llegan sin las mismas, porque regularmente consultan, valga la redundancia, por consulta externa. Sin embargo, si el paciente llegara a urgencia o inclusive en la misma consulta externa, hay que realizarle un correcto examen físico, ya que podemos encontrar ciertos hallazgos que me puede inclinar la balanza hacia un origen cardiogénico. Dentro de ellos tenemos una onda cañón, que se presenta con mucha frecuencia en los bloqueos A, B, de alto grado y taquicardia, en la taquicardia ventricular, esto hace referencia al pulso venoso, un desdoblamiento del primer ruido cardíaco, esto se presenta en la fibrilación auricular, mientras que si tenemos un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, se puede presentar en bloqueos A, B, de alto grado, en taquicardia supraventricular con QRS aberrante o inclusive en taquicardia ventricular. Si hay una irregularidad del pulso, esto es muy vicente a la fibrilación auricular, como algunos dos tipos para tener en cuenta. Para sobre todo en estos pacientes hay que buscar datos que me indiquen que hay o no un compromiso hemodinámico, ya que en dado caso este esté presente, pues claramente debemos pensar en alguna arritmia como causante del mismo. Y por último tenemos claramente el electrocardiograma, que es de vital importancia por su alta sensibilidad y especificidad para descartar arritmias que puedan estar asociadas con las palpitaciones. Con este video hemos terminado el video, espero que les haya gustado, si es así considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido. Gracias por ver el video.